¿Qué me produce a mí? Yo te puedo hablar por mí, porque yo no puedo arrogarme a toda la nueva mayoría. Me da una profunda molestia, porque yo creo que en la vida el fin, como decía Nicolás Maquiavelo, no justifica los medios. O sea, yo creo que causas nobles, como es la política, que es lo que yo espero, que la política se mueva por ideas, por sueños, por miradas de país, este tipo de situaciones con mayor razón se tiene que llegar hasta el final, por lo que tú estás diciendo. Para mí el fin no justifica los medios. Y aquí hay un tema ético. Sí, claro. Y esto les va a afectar, ¿ustedes cómo lo proyectan? ¿Cuánto les va a afectar en votos, por ejemplo? Y aquí hablo de la nueva mayoría completa, porque yo entiendo que Fulvio Rossi es senador específico, está con nombre y apellido, pertenece al Partido Socialista, usted es presidente del Partido Radical, pero ustedes pertenecen a un mismo conglomerado. ¿Cuánto le podría afectar en votos a la nueva mayoría que pasen cosas como esta? Que haya una certificación de que pasan cosas como esta. A ver, yo creo, Beatriz, si tú me permites, yo en lo personal no hago el cálculo de cuántos votos nos va a afectar. Yo, el razonamiento que hago, cómo la sociedad chilena se limpia, cómo el sistema democrático chileno limpia este tipo de prácticas, cómo a futuro tenemos una vuelta de credibilidad en no solo la política, las iglesias, el poder judicial, las fuerzas de carabineros, el mundo empresarial, o sea, cómo instituciones muy vitales para la vida republicana de un país recuperan credibilidad. Y por lo tanto, ¿cómo lo vamos a enfrentar? A lo mejor se van a perder votos, pero yo creo que la pérdida hay que hacerla sobre la base primero, juntos pero no revueltos. Ese viejo dicho sureño, que yo creo que es muy palmario. Lo que yo espero es que asuma su responsabilidad los que son responsables. Y paralelo con eso, que vamos a temas de fondo. ¿Cuáles son los temas de fondo? La comisión Engel propuso un conjunto de proyectos de ley. Y en lo personal, espero que no haya ninguna justificación para que esos 18 proyectos de ley sean aprobados, sean ley de la República. Ejemplo. Pero perdón, antes de entrar directamente a eso, en esto, pero el propio Eduardo Engel, que fue quien lideró esta comisión, se quejaba. Lo ha hecho, no una vez, varias veces del retraso, de la forma extraña en que se pusieron a debatir, porque hay cosas separadas. Por ejemplo, los partidos políticos, que ya lo voy a preguntar de eso, la ley para reformular lo que pasa con los partidos políticos, el financiamiento se ve por un lado, el reglamento por otro, entonces él dice, esto no está bien. Y dentro, y ahí yo le quiero preguntar directamente por esa ley, ¿cómo mira el Partido Radical la ley de partidos políticos? ¿Está en capacidad de decir usted que le van a apoyar tal como aparece, tal como está propuesta? Quiero ir al fondo, Beatriz, de tu pregunta. Al problema de la desconfianza y a esta crisis de credibilidad en la sociedad chilena, solo se enfrenta con dureza, con transparencia, que el Ministerio Público, Tribunal y Justicia hagan lo suyo y desprendiéndose de cuotas importantes de poder. El punto es la ley de partidos políticos. Nosotros estamos porque haya reinscripción, te hablo por mi partido, que haya reinscripción, que haya un proceso de democracia interno claro y transparente, fiscalizado por el servicio electoral, que efectivamente los partidos sean instancias en las cuales haya también un trabajo de formación, hay un trabajo de ideas, centros de estudio que trabajen con el mundo parlamentario, con el mundo municipal, en los debates de sociedad, en los temas de fondo, que en mi juicio la sociedad quiere.